Hola amigos de Leo, bienvenidos a mi canal Tarot de Liz. Hoy vamos a realizar tu lectura semanal del 1 al 7 de julio del año 2019. Vamos a ver tus energías y ante todo le vamos a pedir permiso a Dios para entrar en las energías de Leo y hacer una lectura lo más general posible, pero también dando mensajes de confirmación para ti o de guía para poder tomar alguna decisión. Así es que comenzamos con tu lectura Leo, pidiendo permiso a Dios, vamos a escuchar el mensaje que él tiene para ti. Leo, voy a tener que explicar muy bien lo que me acaban de decir. Yo lo entendí, pero hoy tengo que explicarlo bien, porque me dicen que no escribas una historia falsa sobre la historia que tienes que vivir. Lo más probable es que estás forzando algo en tu vida y eso que estás escribiendo, literalmente, que es lo que estás viviendo día a día, lo estás prácticamente escribiendo, eso es lo literal, es lo contrario a lo que tienes que vivir. Si hay alguna situación en tu vida que tú sabes que lo estás llevando a la fuerza o que estás tomando el camino como sin mirar alrededor o sin detenerte para ver si lo que estás haciendo está bien o está mal, siento que vas a tener que hacer un análisis ahí, porque estás escribiendo una historia sobre la que realmente tienes que vivir. Eso lo voy a dejar para que ustedes lo interpreten. Cada uno tiene que canalizar. Si el mensaje no resuena contigo, déjalo pasar. Si el mensaje sí resuena, trata de ser lo más franco posible y ver en qué área de tu vida es lo que está resonando el mensaje que los guías han dado para ti en esta ocasión, Leo. Vamos a ver entonces las cartas, lo que digan nuestros guías y maestros para ti. Esta semana o la energía que se va a estar dando durante este mes o lo que se va a estar iniciando energéticamente para ti esta semana que dure, por ejemplo, en el mes de julio. Todo depende de lo que me digan los guías. Vamos entonces a cortar el mazo. Vamos a cortar el mazo. Voy a dejar la que se giró, que es la carta del maestro. Ah, perdón, me faltaban dos. Pensé que me faltaba una. Ahí están las dos que habían caído. Perfecto. Y el consejo del ángel. Vamos a ver el consejo que tiene el ángel para Leo esta semana. El ángel de la alegría. Excelente carta. Veamos entonces tus primeras cartas. El paje de oro y momento a momento. Si estás en un proceso de invertir, si estás en un proceso de estudiar, de crear, de estudiar algún proceso en tu vida, ya sea por ir a la universidad a estudiar algo o porque estás analizando alguna situación en tu vida, tienes que tomarlo paso a paso. Momento a momento significa que no estás en el terreno 100% firme para poder iniciar algo. Vas a tener que tener un poquito de paciencia. Ese camino que estás trazando hoy no está 100% firme. Tienes que tener mucho cuidado por las decisiones que vas a tomar en el sentido de que estás un poco inseguro o quizás hay algo en tu vida que te está dando vuelta y eso no te permite ver con claridad lo que quieras hacer contigo o con tu vida, con tus proyectos. Así es que si esto tiene que ver con un tema amoroso o tiene que ver con un tema laboral, por ejemplo, si estás preocupado por un tema laboral y tienes que tomar una decisión en el amor, todavía no lo hagas, no es aconsejable. No es el terreno apropiado, no es el piso todavía en el cual te digan sí, toma esa decisión, estás en el momento adecuado. En este caso es lo contrario, tienes que ir momento a momento. Espera un poquito más a la hora de tomar una decisión en el sentido de que hay algo que todavía te inquieta, hay algo que todavía no está claro en tu interior. Entonces vas a tener que darte ese tiempo que no es muy largo, siento que es breve, solamente que siento de que están recién apareciendo cosas en tu vida que te van a llevar a tomar una decisión radical contigo. ¿Por qué digo esto? Porque la carta del momento a momento tiene unos pilares que no sé si se notará, que son como transparentes que están apareciendo y eso van a ser los pilares sólidos y firmes que te van a dar la seguridad en un tiempo muy breve, siento que es entre dos a tres semanas, que estos pilares ya van a estar listos. Haz de cuenta que lo están edificando. Hasta que ese pilar no esté construido de forma correcta, no puedes tomar una decisión todavía. Es muy poquito lo que falta, pero siento que tienes que esperar más. No sé si estás esperando muestras o estás esperando confirmaciones o estás esperando ver algo más tangible. Entonces si estás en esa posición, espera, no es mucho lo que falta, pero siento de que vas a entregar siempre lo mejor de ti o la decisión que vas a tomar va a ser dando lo mejor de ti, tu esencia, lo que está dentro de ti, tus valores. Pero insisto, no tomes todavía esa decisión porque, mira, si te fijas, la persona está pasando de una roca a otra, pero hay espacio, no es en un piso firme. Puede que en algún minuto des un paso en falso y termines cayendo y eso puede ser un golpe innecesario porque si te están advirtiendo de que no tomen la decisión, yo humildemente te digo haz caso porque todavía no está preparado al 100% ese terreno en el que estás viviendo hoy. Es muy poquita la espera, pero sí veo de que dentro de todo lo que estás viviendo te veo feliz, te veo pleno, te veo estando así como ya si viene bien y si no viene bien también y si esto pasa lo voy a saber enfrentar. Hay una cierta incertidumbre por algo que quieres que ocurra o algo que tú sabes que va a ocurrir, pero por otro lado te veo seguro de lo que tú vas a hacer. ¿Por qué? Porque estás muy seguro de los valores que tienes y eso te está dando esa energía positiva en el trayecto que estás haciendo ahora en el presente. Las siguientes cartas. El 6 de bastos y la carta de las posibilidades. Puede que se genere un cambio laboral, un cambio de vivienda, un cambio de casa, un cambio de ciudad. Esto se va a generar porque se abren puertas, puertas muy positivas. Puede ser que este sea el pilar o los pilares que faltan que aparezcan en ese camino. Porque en base a este cambio que puede ser de ciudad, de casa, traslado laboral, lo que sea, incluso te puedes cambiar hasta de piso dentro de tu oficina o la torre donde trabajas. Entonces, como es lo que podría ser esa posibilidad que falta en ese camino que estás atravesando, tienes que esperar que todo ya esté más edificado. Faltan todavía situaciones o cosas que tienen que llegar a tu vida y en base a eso vas a tomar decisiones. La carta de las posibilidades es muy linda porque esta carta muestra un valle lleno de colores. Los colores representan también lo que es el amor, el trabajo, la salud. Vienen mensajes que son reveladores, pero estos mensajes tienen que ver con el más allá. No son mensajes que tomen el teléfono, te llamen y te digan, sabes qué, quería decirte esto, quería darte esta noticia, quería confirmar que sí, efectivamente es el problema que estás pasando, yo sé que es así, por esto y por esto. No, es algo de otro plano, es un mensaje del más allá que puede llegar a través de un sueño y se va a representar con una persona que ha fallecido. Es un familiar quien te va a dar este mensaje. De lo contrario tiene que ser una persona sana para ti. ¿En qué aspecto? Sea un niño el que aparezca en tu sueño a decirte cosas, puede ser un niño que no conozca, pero es un alma pura. O puede ser una persona ya de mayor edad, que sea de, por ejemplo, de la tercera edad, que te va a dar un mensaje a través de un sueño. Este mensaje viene con una revelación que te va a ayudar a tomar esa decisión o a confirmar quizás la decisión que ya habías tomado. Ese sueño va a llegar dentro de cuatro meses, sí. No lo veo que sea un sueño ahora ya, pero sí va a ser un sueño que se va a repetir dentro de esos cuatro meses. Porque puede que al principio no lo entiendas y tengan que venir nuevamente a explicarte a través de sueños. Es la única manera y veo que es la única vía por la cual te van a confirmar lo que, si ya tomaste la decisión o la decisión que tienes que tomar. Porque está dentro de cuatro meses, ¿ok? Pero sí te veo mucho movimiento, éxito y veo cambios. Cambios de trabajo, cambios de ciudad, cambios de casa con éxito. Mucho éxito, mucha plenitud y el terreno fértil que se va a materializar, te va a dar la oportunidad de echar raíces en ese lugar y te veo mucho más feliz. Siento que es lo que estabas esperando. El rey de bastos y la carta de la comparación. Trata de no hacer comparaciones con nadie. Trata de no igualar una situación con la otra. Trata de no hacer comparaciones. Porque si lo haces, lo que vas a hacer es generar la energía del rey de bastos. Y el rey de bastos muchas veces toma decisiones en base a sus propias capacidades, su fuerza y se olvida un poco que estamos conectados a través de, estamos conectados con Dios. Entonces, si empiezas a hacer comparaciones de tu vida pasado, empiezas a comparar tu pasado con tu presente o tú te empiezas a comparar con otra persona, vas a estar cayendo un poquito en el egocentrismo del rey de bastos. Que confía en sus propias capacidades, en sus propias fuerzas y no es tan así. También tenemos esa red de conexión que es con Dios, con nuestros guías, con nuestros ancestros. Y eso también lo tienes que considerar y lo tienes que poner dentro de tu vida cotidiana, en el trabajo, en el amor, en el amor a tus hijos, a tu pareja, etc. Tiene que estar complementado aquello. De lo contrario, esas comparaciones que vas a empezar a hacer se van a terminar en un ego y lamentablemente va a ser algo dañino. No va a ser una comparación sana. Vas a tener que mantener una humildad o mantener el evitar, mejor dicho, las comparaciones. Porque estás mirando lo que hiciste en el pasado y piensas que lo hiciste bien y por eso estás bien hoy. O te estás castigando porque hiciste mal las cosas en el pasado y ahora estás en esta situación. Eso te hace daño. Enfócate un poco más en el presente y enfoca la mirada en lo que viene para ti, en lo que estás proyectando, en lo que estás activando. Ahora en el presente va a ser el resultado y siento que el resultado no va a ser muy largo. Siento que siembras y cosechas muy rápidamente. No va a ser una cosecha a largo plazo. Por eso es importante que los pensamientos, las energías y las emociones que tienes hoy en el presente, las cuides y las mantengas sanas para que no perjudiquen el futuro cercano. Porque, insisto, siembras y cosechas muy rápidamente. La siguiente carta, el ermitaño y la carta del maestro. Dos maestros. Qué maravilla. Qué maravilla porque, si se fijan, físicamente son muy parecidos. Hay una maestría, una sabiduría en ambas cartas. La carta del ermitaño también habla de una sabiduría que este hombre ya ha alcanzado, que ha pasado por muchas etapas y alcanzó, llegó a la cima de la montaña y alcanzó su sabiduría y está con esa luz interior iluminando su camino. Pero, por otro lado, la carta del maestro habla de que o te vas a encontrar con una persona mayor que tiene una sabiduría y una maestría, pero elevadísima. Incluso puede ser un contacto con uno de tus guías espirituales. Porque siento que esta persona no está en este plano. No va a ser una persona que está en esta tierra. Es una persona que ya ha ascendido. Vas a tener un contacto con una persona superior, que puede ser un ancestro o tu guía espiritual. Y esta persona te va a dar tres claves importantes. Te va a dar tres consejos para tu vida. Y eso lo vas a tener que escribir. Prácticamente enmarcar. Porque es algo que lo vas a tener que aplicar en tu vida en general. Lo vas a tener que aplicar porque siento que vienen tres situaciones a lo largo de tu vida. No son tres situaciones continuas, sino que son tres a lo largo de tu vida donde cada clave que ellos te van a dar, cada coordenado, mensaje, lo vas a tener que aplicar para la situación que llegue primero. Según las claves que ellos te den, es donde tengas que aplicar, según también la situación que se te va a presentar. Esta maestría que tiene esta persona es una persona que tiene ya un nivel superior muy alto. Son consejos que en este plano no lo vas a encontrar definitivamente. Es un lenguaje distinto, es una forma de materializarse diferente. Y el lenguaje que ocupa esta persona y la sabiduría no lo vas a encontrar en un libro de autoayuda, no lo vas a encontrar acá. Por eso es importante que anotes los sueños, que escuches los mensajes. Vas a estar muy intuitivo, muy perceptivo, Leo. Escúchalo, porque estas personas puede que se materialicen, pero en sueños. Siento que no se van a materializar estando tú consciente, estando así como, por ejemplo, trabajando y que aparezca esta persona. No. Pero es un lenguaje técnico, es un lenguaje distinto y tú lo vas a saber, lo vas a percibir y esas tres claves las tienes que anotar. Porque de lo contrario, a pasar el tiempo se te van a olvidar. Por eso es importante que los anotes, Leo. Wow, eso es muy revelador. El 9 de oro y la carta del avaro. Aquí hay una mujer que está haciendo, ocupa los recursos, o está ocupando los recursos de Leo y está siendo esta persona avaro, que se está adueñando de tus cosas. O está haciendo mal uso de lo que tú estás poniendo en manos de una mujer. Estás dando mucha confianza, ten cuidado. En caso de que estés ocupando tus recursos de dinero, cosas materiales, o estás haciendo algún traspaso. En caso que quieras hacer una venta ficticia, por ejemplo, estás traspasando tus cosas materiales a otra persona. Ten cuidado porque la carta del avaro hay una alerta. Hay una persona que se quiere quedar con tus cosas materiales y solamente eso. No hay más que eso. Entonces siento que hay alguien que está abusando de tu confianza, se está queriendo quedar con tus cosas materiales y eso vas a tener que tener cuidado porque puedes llegar a perderlo todo. Siento muy fuertemente, hay una persona que está siendo avaro o avara y eso está perjudicando tu patrimonio. Tienes que tener muy claras las cosas en quién vas a confiar y si no estás seguro, yo lo que te aconsejo, Leo, si esta semana vas a hacer un contrato o tienes que firmar algún documento. No estás seguro y quieres asesorarte con un abogado externo a ese documento, hazlo. Porque siento que no puedes firmar un documento si tienes duda. Si tienes que aplazar algo, aplázalo. Es mejor esperar, es mejor perder una o dos semanas hasta que tú estés 100% claro en lo que vas a firmar. Y dicen los guías que no firmes algo bajo presión, que te estén apurando. No hagas ningún tipo de firma porque hay alguien que se quiere quedar con las cosas materiales. Hay alguien que está contigo únicamente por un interés material. Aquí está la carta del avaro. Lo único que le interesa son las cosas materiales y nada más que eso. Tu belleza exterior está muy en paralelo a lo que quizás tienes en los recursos materiales. Pero es una belleza contagiosa, es una belleza armónica, es una belleza rica a la hora de mirar. Pero lamentablemente hay alguien que está contrarrestando todo aquello. Y puedes tú, Leo, perder más de lo que te imaginas por el hecho de que esta persona está haciendo mal uso de tus cosas personales, de tu patrimonio en general. El ángel de la alegría le dice a Leo, todo lo que buscas está dentro de ti. Los objetos exteriores y las personas no son simples espejos donde puedes reflejar tu alegría o tu tristeza. A ti te toca elegir, tiene mucho que ver con la tirada, porque tu riqueza está dentro de ti. Esa es tu mayor riqueza. Pero lamentablemente donde lo estás posicionando es el reflejo donde tú vas a decir esta es tu alegría o es tu tristeza. Por eso ve bien a quién le vas a confiar tus cosas personales, tus sueños, tus proyectos. Porque alguien te está robando una energía. Pueden ser en cosas materiales, pero también puede ser de tus sueños que van a materializar después en cosas tangibles. Pero eso es lo que tienes que tener cuidado. La persona que está adueñándose o a quién le estás confiando tus sueños y tus cosas personales. Ten cuidado ahí, Leo. Bueno, amigos de Leo, esto ha sido tu lectura semanal. Espero haya sido de tu agrado y nos vemos la próxima semana. Bendiciones. Bendiciones.